¡Suscríbete al canal! Este martes 12 de marzo del 2024 Si nos estás viendo por primera vez Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos el apoyo con la suscripción Para que cada día podamos ser más En esta gran familia Señores pues ya hemos visto que en varios medios Han empezado estos debates De cara a la elección que se viene El próximo 2 de junio Sin embargo hemos visto que Tanto los representantes Como en este caso del PRI, PAN, PRD Y del Movimiento Ciudadano ¿Quién es? Ustedes lo ven ahí, Gibran Ramírez Se han unido y han emprendido Pues esto para dejar mal A los representantes o voceros de Morena Pues tal parece que no le bastó A Gibran Martínez Aliarse la vez pasada Con el representante del PAN Quien era nada más y nada menos Que el desperdicio de Curul, Jorge Triana No les bastó que Noroña simplemente los callara Pues ahora se une con el representante Ángel Ávila Pero se volvió a topar con Pared Pues en esta ocasión De igual forma César Cravioto Los deja callados Empezaron con la narrativa De que en este gobierno No se ha hecho lo que se prometió De castigar Y acabar con la impunidad Y tocan temas Como lo vimos Línea 12 del Metro Lo de Red Samen Y César Cravioto En un 2x3 Los cayó con esto También en la narrativa Que pinta Gibran Martínez En el que dice Que Movimiento Ciudadano Es el que está pintando la agenda ¡Ah caray! Y esto Derivado al tema Del cierre de las refinerías Que ya se habló A detalle de esto No bueno Tal parece que Ni uniéndose Pueden Porque las cosas Las cosas como son Ángel Ávila De la Alianza Banco y Perrevi Primero decirte que estamos muy contentos En realidad hemos arrancado muy bien Creo que el mensaje de Xochitl Gales Tiene que ver Que este país se puede transformar Que este país Que en estos 5 años De gobierno de Morena Le ha entregado El territorio Al crimen organizado Que hemos visto Las masacres diarias Que es un gobierno De más de 180 mil muertos Pudiendo terminar este sexenio Con 200 mil Asesinatos de mexicanas Y de mexicanas Este gobierno Que ha fallado En todas y cada una De las áreas Xochitl estuvo en Fresnillo Mandó un mensaje Se puede vivir en un México Sin miedo Esa es la realidad Allá arrancó En el primer minuto En el primer minuto En Fresnillo, Zacatecas Que es la ciudad Con mayor percepción De inseguría en el país Es correcto El 95% de la población En Zacatecas Tiene miedo de vivir ahí Porque evidentemente El crimen organizado Pues está en todos lados Y el gobernador de Morena No hace absolutamente nada Es más Ha sido víctima también Del crimen organizado Es decir La gente está abandonada Por eso el eslogan Por un México sin miedo Y que Xochitl puede responder Por cada uno de ellos Lo que hemos visto Son grandes eventos Con Xochitl Con la gente Muy contenta Ayer tuvo uno excelente En el Pepsi Center Del World Trade Center Con más de 5 mil mujeres Dando una agenda Feminista y programática A su favor Dice César Cravioto Que está dando tumbos Xochitl Galvez No, al contrario Mira, hago un pequeño recuento Primero lo del Zócalo Evidentemente Nosotros hemos calculado Y tenemos Vamos a notariar Nuestras pruebas Casi se gastaron 50 millones de pesos En ese evento En ese acarreo Morena Presionando Así es Son más de mil camiones Que se contaron De la gente Que trasladaron De todo el país Tú lo decías bien El 18 de febrero Una marcha ciudadana No hubo camiones No hubo acarreo No hubo la torta No hubo el frutzi Aquí hubo gente presionada Para ir Y son 50 millones de pesos Y segundo Fíjate nada más Manuel El estadio Morelos El estadio barato El estadio barato Ellos piensan Que somos como ellos Pero nada que ver Nada que ver A Claudia nada más Le gusta estar En territorios Que ella tiene controlado Vemos que no aceptó Ir a platicar Con los dueños de Banamex Porque no quiere Que le cuestionen La seguridad La economía No quiso ir Con los universitarios A platicar En la ITESO Es decir Ella solamente va A auditorios controlados Ella no se quiere arriesgar A platicar realmente Con la gente Y por último Pues el fracaso Del estadio Morelos Hace dos días Con un estadio Morelos Con un cuarto de gente Porque evidentemente Que la gente no fue Y la dejó varada A ver nada más Para que le contestes César y ahorita voy Ahí está la gente Lo que pasa es que Ponen las fotos Cuando la gente está llegando Pues todavía no se ve lleno Pero por favor Sí se llenó ¿Por qué va Xochitl A esos foros? Está clarísimo Pues porque no puede convocar Al pueblo Para ellos el pueblo Solo están en ese tipo De espacios Claudia ha ido A Guanajuato No digan que es un espacio nuestro Ha ido a Jalisco No digan que No digan que Ellos lo que quieren Es foritos De 200 personas Con ciudadanos muy escogidos No Claudia Sheinbaum Sí tiene Una agenda Nacional No Para que se lea en teleprompter Como lo hace Xochitl Pues ahí sí puede cuidar Lo que dice Porque ahí tiene la pantalla ¿Qué va a decir? No gastaron esos 50 millones Pesos en camiones Para el viernes El primero de marzo En el Zócalo Por supuesto que no Gibran Ramírez Bueno Seguramente se gastaron mucho También el teléfono Es naranja Mira ahora que lo veo Hubo una movilización Importante Que incluyó Comerciantes de la Ciudad de México Por cierto Muy enojados Con que les hicieran Mandar su cuota No es una movilización Que haya llenado A una convocatoria A una mujer Sino que la llenó El aparato del Estado mexicano Particularmente Del gobierno federal Y eso lo vemos todos Nadie puede llamarse engaño Además me parece Un comentario muy desafortunado De parte de César Después del 8M Cuando vemos a mujeres Llenando el Zócalo Por causas Y desde luego Me parece también Que se desprecia Algunas campañas A la presidencia De la república Como la de Rosario Y Barra de Piedra Creo que en esta campaña Ha habido un contraste Muy importante Entre quienes dan la cara Y quienes no la dan El día de ayer Por ejemplo Fue pública y viral Una reacción De la candidata Claudia Sheinbaum Donde de manera grosera Ordena que quiten La mano del vehículo De la ventana Donde ella se transportaba Bueno Ese es el amor al pueblo Que tiene más o menos Y se sube Desde luego Donde haya capacidad De movilización Que es muy caro Es muy caro Movilizar gente Y además Cuando no hay interés Empiezan a irse Hemos visto esos videos A manos llenas Estos días Jorge Álvarez Maínez Por su parte Ha ido a encuentros Con universitarios Así se va Digamos Así se va a llevar La campaña Va a estar en esos foros No va a tener eventos grandes Bueno pues eventos Tan grandes Como podamos convocar Porque no tenemos dinero Para movilizar Y hacerle al cuento Y hacerle al cuento Y simular Como todo mundo Se está acostumbrando A simular Creo que ha cambiado Mucho la estructura De la sociedad Las grandes movilizaciones Que se daban Porque por interés De los sindicatos Por interés De los sindicatos empresariales De las asociaciones De comerciantes Etcétera Etcétera Ya no son posibles Ahora todas las movilizaciones Requieren mucho dinero Y hay partidos Que se los Se lo están poniendo En estos foros Que estamos acostumbrados A que sean los foros Más críticos Con los candidatos En cualquier campaña A Maynes le ha ido bien En Banamex Le fue bien Y planteó Una propuesta De izquierda Si las hay Que es una reforma fiscal Yo creo que nadie Se habría atrevido A decirle A banqueros Y a dueños de Afores Que tiene que haber Una reforma fiscal Progresiva Aunque en unos términos Todo lo armonioso Que se pueda Esas verdades Esa confrontación E intercambio de ideas Con personas De diferente Sino ideológico Solo la ha tenido Maynes Todavía no están Ahí Avanzaremos Para empezar Ya le marcamos la agenda A los otros dos partidos ¿Ustedes están marcando la agenda? César ¿Están marcando la agenda? Por lo menos En lo que tiene que ver Con la cancelación La propuesta de la cancelación Y el cierre De las refinerías más dañinas Cadereyta Como Cadereyta Ciudad Madero Sobre todo Cadereyta Fue la que La que posicionó Maynes Y de la que habló más Por la producción De combustóleo A ver Eso lo puso en la mesa Maynes Reaccionó Xochit Que lo copió Reaccionó el presidente ¿Están marcando la agenda? Las ideas se abren paso ¿El candidato de la votación? Por supuesto que no Este tema Este tema De que rescatemos La industria petrolera Y la energía para el país Pues es un tema Que viene De largo alcance Del movimiento De transformación Y Xochitl Como no trae ideas Como no trae planteamientos Pues ya no sabía Que la verdad Es que le había copiado A Maynes Pero mira Hasta le copió a Maynes Pero le copia mal Porque primero dice Tampico O sea no sabe Que son dos municipios Que están pegados Hay que decirle a Xochitl Que conozca un poco más el país Y segundo dice el de Cadereyta Y el presidente municipal De Cadereyta No de Mese No de Morena Del PAN Del propio partido de Xochitl Le dice que no Le dice que no Que lo va a defender Que qué le pasa Que si no entiende Lo que es Para la región Esta refinería Obviamente Esa es su propuesta Yo le agradezco a Xochitl Pues que diga la verdad Ella dijo la verdad Nosotros No queremos Que se reactive La industria Lo que queremos Es regresar al pasado Y que sigamos dependiendo De la refinación En Estados Unidos Eso no va a pasar Lo que va a pasar Es seguir fortaleciendo La industria nacional Que seamos Los propios mexicanos Que podamos refinar ¿Para qué? Para poder mantener Precios estables De la gasolina Más refinerías Como dos bocas No, no, tal vez O las que tenemos Las que tenemos Al tope De su producción Que camine bien Dos bocas Que caminen bien Las refinerías Que los neoliberales Chafas Le dieron Simplemente no le dieron Mantenimiento Para que no produjeran Y va a continuar Eso es lo que quiere El pueblo de México Y eso es lo que vamos Y eso es lo que vamos a hacer Y eso es lo que vamos a hacer Está claro que MC Pues parece ya El vocero también de Xochitl Está bien, está bien Que estén en la misma lógica Pero no Nosotros somos nacionalistas Y nosotros queremos Independencia De los energéticos Que lo controle el país Y no que lo controlen Las empresas extranjeras Transnacionales Manuel, es terrible Lo que dice En la ignorancia De mi amigo Cravioto Hoy está claro Que las refinerías Están subutilizadas O sea, es decir Este gobierno Presumió que iba a tener Pemex Un crecimiento exorbitado Y que iban a sacar Más de dos millones De barriles por día Este gobierno está sacando Un millón seiscientos mil Barriles por día Es decir, no está llegando a su meta Le han invertido Toda la lana del mundo Que te puedas imaginar A Pemex Y es una empresa quebrada Porque es una empresa Mal administrada Y es una empresa Que sirve solamente Para hacer los cochupos De ellos De los hijos De López Obrador De los amigos De los hijos De López Obrador Entonces, ojalá Habíamos visto nunca Ni en los peores gobiernos Anteriores Habíamos visto esta Movilización Quien no le dio mantenimiento Hablando de mantenimiento Fueron nuestros amigos De Morena A la línea 12 No lo digo yo Como dice Cravioto Lo dice el ingeniero Carlos Slim A la línea 12 Se cayó Porque no hubo mantenimiento Murieron 27 personas Manuel No hay un solo Detenido por la línea 12 ¿Dónde está el combate A la corrupción? Que dicen ellos Está lo de Segalmex Quince mil millones Muy rápido Manuel A la Gabriela Que va a la gente Doscientos ochenta millones De pesos Le está investigando Supuestamente La Fiscalía General De la República Se canceló el aeropuerto De Texcoco por corrupción No hay un solo detenido Cuando Claudia Sheinbaum Fue jefa de alcaldía En Tlalpan Se cayó el rexamen Veintiséis Personas fallecidas No hay un solo detenido Un solo funcionario público De los que dieron Los permisos Detenido El tema de la salud Pues obviamente Les quitamos el negocio A los corruptos Que representa aquí Ángel Lávila O sea porque Ángel Lávila Trae el chaleco del PRD Pero la verdad Él representa al PRI Y al PAN Para la otra Que se ponga el chaleco De los tres partidos Que representa Los corruptos Puedes traer uno Cada semana Los corruptos del PRI Que tenían los negocios Que nos daban Los medicamentos A los hospitales Todos eran De políticos Priistas O ya se le olvidó El agua Que le daba A los niños Con cáncer En Veracruz A su corrupto Gobernador A su corrupto Gobernador De Veracruz Entonces obviamente Les quitan el negocio Y pues no les gusta El Repsamen Bueno ni hablemos Del tema del sismo Y de la reconstrucción Pues yo estuve en ese tema Ahí más bien El corrupto gobierno De Mancera Que ese sí es del mismo Partido de Ángel Lávila Que no atendió A los damnificados Del sismo Un solo detenido Y por sí No hay detenidos El Repsamen Ningún funcionario público Solo la doña de Repsamen Ningún funcionario público De Claudio Todos los funcionarios Corruptos Panistas Igual que la Florencia Serranía Igual que la Florencia Serranía No deja hablar Porque empiezo a hablar De sus corrupciones Y no le gusta hablar Yo lo dejé hablar De las corrupciones Disque corrupciones Pero él no me deja hablar Porque empiezo a decir nombres El corrupto de Mancera Que es candidato de ellos El corrupto de Romero Del propio Tabuada Del cártel inmobiliario Que ellos sí generaron Por la corrupción Muertos por el sismo Y que están detenidos Gran parte de ese Corrupto gobierno de Mancera Entonces que no nos vengan a decir Y el tema del miedo No, miedo es que regrese Esa política de Calderón Miedo es que regrese Personajes como García Luna Que ellos sí Está comprobado Y está procesado En Estados Unidos Por tener vínculos Con el crimen organizado Eso no son 140 millones de bots Como lo que ellos hicieron Para querer fijar La idea de este presidente Del presidente López Obrador No Esos no son bots Eso es una realidad García Luna El hombre fuerte De la seguridad En este país En el gobierno de Fox Y de Calderón Conexos con el narcotráfico Eso sí es para darnos Terror a los mexicanos Sin miedo Dice eso Por eso no va a haber miedo Porque como no van a ganar Obviamente no van a ganar Pues no van a regresar Esos personajes siniestros A tenernos Por eso nos dejaron Del país A ver Ángel Avila Las cosas como son Ellos queriendo Simplemente atacar Pero Siempre Hay que ver De dónde se originó Todo Y no es que se viva Del pasado Sino si se quiere Atacar el problema Es ver La raíz Y como se está afectando Muchos intereses Andan los señores Haciendo su drama Y queriendo voltear Las cosas Se dijo Desde un principio Que esto no iba a ser fácil Que se iban a sentar Las bases Pero tampoco No se dijo Que era imposible Y se va a lograr Se va a lograr Nos vemos señores Que sigan pasando Un excelente día Servido Y Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden La información está ahí Y depende de todos nosotros El preguntarla Nos vemos En una siguiente emisión